¿Qué es el seminario Good by Lenin? El seminario Good by Lenin me pareció muy interesante para empezar debido a su formato, ya que intercalaba charlas teóricas, más de tinta académico, con charlas testimoniales, donde algunas personas que habían formado parte de la historia venían a contarnos acerca de sus vidas. Creo que es un seminario muy valioso porque nos permite entender la importancia de la democracia, los derechos humanos, la participación ciudadana y la diversidad de opiniones. Me pareció súper interesante, encima incluyó a profesionales que realmente se nota que son muy buenos en lo que hacen. El curso contó con la presencia de profesionales expertos en la materia, como Ricardo López-Gotti, Tomás Barnaghi, Ignacio Putin y muchos más, que hicieron la experiencia de una totalmente enriquecedora. Se tocaron temas muy, digamos, inhóspitos que, honestamente, personalmente nunca he estudiado y en la facultad tampoco he reforzado esos tópicos. Es una buena manera de abrir un poco la cabeza y ver el mundo desde otras perspectivas. Desde esta experiencia y como estudiante de Relaciones Internacionales, realmente recomiendo esta oportunidad, porque te permite aprender mucho acerca de este área a partir de la experiencia y conocimiento de los excelentes panelistas. Creo que fue una experiencia muy interesante y enriquecedora a nivel académico. Fue la oportunidad perfecta para poder repasar y profundizar muchos de esos momentos históricos que han ayudado a darle forma a la identidad socialista a lo largo de las décadas y alrededor de todo el mundo.